Bienvenidos y bienvenidas a una nueva crítica de soydecine.com Una crítica de una película a la que le teníamos bastantes ganas porque hablamos de una propuesta, un thriller de ciencia ficción dirigida nada menos que por Scott Beck y Brian Woods y producidas, entre otros, y van por el mismísimo Sam Raimi o al menos eso se comenta, veo tu cara ya un poquito triste pero bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana? Bueno, ha sido una semana dura, he estado... Sabéis que estoy con papeleos, los que nos siguen habitualmente estoy con papeleos para quedarme un poquito más en Estados Unidos no nos lo están poniendo fácil, tema de inmigración así que bueno, una semana un poco complicada en ese sentido pero por lo demás bien, o sea que nada, a tope y con mucho cine que es lo que me rescata en los momentos difíciles Una película, Iván, protagonizada nada menos que por el mismísimo Adam Driver que es uno de los actores que está un poquito de moda últimamente también lo tuvimos en una peli de Netflix, Ruido de Fondo que bueno, también a mí personalmente no me hizo demasiada gracia pero bueno, que como digo, esta producción de Sony, superproducción nos iba a traer dos componentes que a mí personalmente me vuelven locos que es un mundo un poco abandonado y dinosaurios es decir, todo bien no sé si al final, bueno, puedes profundizar un poquito más en la sinopsis todo bien que se traducen al final todo mal sí, hablabas de los directores, el dúo de Scott Bette y Brian Woods que tras trabajar por separado en algunas películas se juntaron para hacer cosas juntas y desde entonces dirigen y escriben juntos fíjate que son los guionistas de Un Lugar Tranquilo que es una peli que me encanta, las dos me parecen una maravilla de películas con lo cual uno va un poquito diciendo joder, lo que decías tú bueno, dinosaurios, un poco ciencia ficción con unos guionistas que han escrito una película tan interesante que puede salir mal con lo que decías, Adam Driver que dos veces nominados al Oscar con un Tony, con premios Emmy en fin, yo que sé con mucho bagaje actoral porque si vas a hacer una mierda pues tampoco necesitas un actor de renombre perdón, perdón que me he dejado llevar si vas a hacer un producto con el que no no, no, tranquilo aquí no hay edición no sé cómo arreglar no, pero en serio o sea, mucha decepción es que, perdón por utilizar palabras tan gruesas si sabéis que siempre nuestras críticas son argumentadas y con mucho respeto pero aquí me he dejado un poco llevar por la emoción la película pues es una civilización que no son humanos anterior a la civilización nuestra de otro planeta que van de exploración y llegan a la Tierra 65 millones hace 65 millones de años que de ahí el título de la película 65 entonces claro cuando llegan a la Tierra evidentemente en nuestro planeta todavía no existimos y lo que hay son son dinosaurios el argumento es me estrello en la Tierra y tengo que conseguir llegar a una nave que esté cerca de la o sea, una nave que se ha desligado de la nave principal digamos porque se ha destrozado en el accidente para intentar escapar del planeta entonces tú dices eso es una sinopsis y yo te digo no, esa es la película entera ya está es eso o sea que no hay más es tengo que ir del punto A al punto B y mientras 2000 jumpscares de dinosaurios y hay una niña también por ahí, ¿no? y hay una niña sí, es un The Last of Us es que te lo iba a decir te iba a decir es un The Last of Us de hacendado bastante mediocre claro todo lo que hablábamos en la serie de The Last of Us que es la relación entre Joel y él y cómo está de bien construida y cómo parten de una desconfianza inicial para acabar confiando el uno en el otro y tal aquí es horrible es que el guión es espantoso empieza con una escena inicial totalmente anticlimática donde están en la playa y él le enseña a su hija a silbar poniendo las manos así tiquitiquit silbido gomero de toda la vida eso es que es una escena totalmente sosa insulsa anticlimática para contarnos que este señor tiene una hija que no lo podía haber contado directamente durante la película porque de hecho en la película hay varios flashbacks o sea que esa primera escena inicial sobra sí que es verdad que visualmente es una película potente algún CGI de dinosaurio canta un poquito pero en general visualmente es correcta y cumple no se hace aburrida pero es que donde no hay mata no hay patata o sea es simple es un guión predecible que va de jump scare en jump scare y luego las escenas que intentan ser un poco emotivas y donde intentan entre susto y susto de dinosaurio crear un poquito de vínculo entre los dos protagonistas son tan ridículas son escenas tan vacías que no llegas a empatizar al revés hasta te molestan es decir ni lo intentes dame más dinosaurios que es a lo que he venido que ya está y no me intentes vender que esto es una historia de relación porque es de verdad las escenas entre los dos son de los más ridículos que hay en la película y siento ser tan tan agresivo y tan duro hacía mucho que no sacaba el hitter que tenía dentro el Hulk bueno no hace una semana grabamos Oso Vicioso que todavía no ha salido pero imagino que es otra película que no recomendarías ir a ver a las salas de cine ¿no? bueno a ver si la vas a ver vela en el cine porque al final el apartado visual es un poco lo que salva la historia si no te da tiempo a vela en el cine mi consejo es que no la veas en casa es un poco un After Earth que era una película tan sosa mezclada con Jurassic Park de los que hasta copian algunos planos pero mal con lo que te digo la relación este señor que ha perdido a su hija con una nueva niña que puede ser como hija rollo de Last of Us pero mal entonces son muchas copias de muchas cosas pero mal hechas y mal combinadas entonces claro cuando ves que estos señores están detrás de una peli como en un lugar tranquilo o un lugar tranquilo me acuerdo a Quiet Place pues es una decepción que es lo que me llevó y nuestro compañero Dani que iba a ir al pase de prensa me debe una caña y una hora y media de vida una hora y media de vida ni siquiera como entretenimiento de este guarrón de fin de semana sí sí pero por eso pero sí vale sí si no hay otra cosa que ver sí o sea te vas a aburrir viendo la película no y hay de hecho hay algunos dinosaurios que molan hay una especie de medio dinosaurio lagarto que camina así un poco tal que está bien pero es que es todo es que es todo el rato igual es camino por el bosque me llevo un susto jumpscare sale un dinosaurio parece que me va a comer y en el último segundo hago algo y me libro y así una y otra y otra y otra hasta el final de la película entonces bueno pues en el minuto uno sabemos cómo la película va a terminar y no nos aporta nada más no hay ningún momento en el que digamos ah pues mira esto no me lo esperaba qué guay no es lo sabemos y no te sorprende en ningún segundo entonces bueno que te lo vas a pasar mal no no lo vas a pasar mal vas a ver dinosaurios y sustos y te puede hacer cierta gracia y es entretenido pero pero yo no pagaría una entrada de cine para ver esta película ahora si tienes muchas ganas sí mejor en el cine que en casa pero si tampoco lo tienes muy claro ni cine ni casa esa es mi mi conjetura mi esto final y cuando uno es tan radical le lloven los palos así que estoy esperando los comentarios agresivos de la gente que que seguro amará esta película pero ya te digo que para mí nada no no se olvidan antes de salir de la sala ya se te ha olvidado lo que has visto bueno Iván pues otra película a saltarse al menos por mi parte y nada que los espectadores y usuarios que la hayan visto y quieran comentar aquí abajo en youtube sus impresiones pues que nos lo dejen y nada Iván te doy las gracias por estar por aquí la semana que viene o en breve estarás también por aquí para hablar de oso vicioso que a lo mejor esa sí que te gustó más spoiler no no voy a adelantar no voy a adelantar nada pero no me gustó pues nada vuelves a tener tu bueno tu título de hater de soy de cine así que muchas felicidades Iván y nos vemos por aquí en un par de días un placer hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!